Gracias. Baby, ¿cuál es tu? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Dónde se brilla? ¿Qué le está guardando este? ¿Por qué se va a estar gente? ¿Por qué se va a estar gente? ¿Los autofusos? ¿Será la isca? ¿Socó bien en la fe? ¿Qué le está guardando estas? ¿Verdad? El colegio es un auto. ¿Socó? ¿Que le está guardando este? Como es el que se ve a la gente 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 que se ve en sí? Gracias, muchas gracias. Gracias. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo van? Hola, profe. Ok. Bueno, regalemos un segundito también mientras llegan más asistentes. Ya vuelvo. Gracias. 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 Bueno. Les quería. Primero pedir disculpas. Pero bueno. Ayer me tocó salir. Pues. De la clase. Y ayer les conté un poquito. Les senté que podré sustentar un trabajo en la universidad. La también estoy en cierre. y. Y. Pues. Bueno. No podía aprazarlo. Pues. Les pidió disculpas. Por ese lado. Sin embargo. Pues. Ya saben. Pues. Ahí. una buena compañía, que era el profesor Iván Aguilar, y pueden abrir el micrófono para contarme cómo les fue con el profesor. Hola, profe, buenas noches. ¿Me escucha, profe? Mauricio, ¿vas a hablar? ¿O Viviana vas a hablar? Se te escuchó un poco bajo, profe, el sonido. Discúlpame, Mauricio, ¿estás hablando? Porque yo no siempre decía el problema. El problema era como mío. Habla de nuevo, Mauricio. Está bien, profe. Ah, qué pena. Bien, el problema era mío, tenía conectados los auriculares, no me había fijado, y yo le dije a Nicolás que el problema era él, qué vergüenza. No, tranquilo. La clase de ayer estuvo también bastante chévere con el profesor Iván. Se nota que sabe mucho. Ah, bien, me alegra. ¿Y alguna otra impresión? Pues, nos comentó de un tema que no había escuchado y era de los latifundios del aceite de palma, de lo que hicieron en la reforma agraria del 38. Me pareció súper interesante eso. Sí, y digamos que, bueno, todo el ejercicio mismo de la violencia va a ser una disputa por tierras, en la cual la mayoría de tierras estaban concentradas por los conservadores en ese momento en el poder. Y también hay una crisis y una desestabilización entre el Congreso mismo, con la rama ejecutiva, con la presidencial, y van a haber unos choques de poderes también bastante fuertes. Entonces, el Estado no era fuerte, por un lado. Y por el otro, pues, los conservadores van a aprovechar, digamos, que esa confusión estatal y se van a apoderar de muchas tierras, agudizando mucho más el conflicto de tierras en Colombia. Y, pues, bueno, realmente no estuve en la clase, pero yo, digamos, confío mucho en los conocimientos de Iván. Y, no sé, de media casualidad, si les contó algo sobre las torturas. No, profe, de eso hablamos fue más que todo el inicio de la violencia y ya, pues, después nos contó algo del Bogotazo, de la reforma agraria del 38, pero de las torturas como tal no hablamos. Sí, porque esto es algo muy particular en la violencia misma y es que se van a crear unos grupos de carácter paramilitar. En el Estado. Y este va a... Van a funcionar como unos ejércitos privados que obedecían al Partido Conservador en ese momento en el poder y que asesinaban vilmente a los liberales. Y de una manera fuerte, con solo el objetivo mismo de generar terror. Yo les decía a ustedes, por un lado, cuando estábamos viendo lo de las dictaduras latinoamericanas, que el Plan Cóndor se va a empezar a agenciar en la Escuela de las Américas, en Panamá. Y que ahí se dio como directriz que la tortura tenía que ser un instrumento de represión psicológica para las personas, pues, de izquierda, en ese momento, en ese contexto. Y les decía de forma muy burlesca que los que les dieron clase a todos los países fueron los colombianos, porque realmente sí somos terribles en ese asunto. Ok, listo. Ya ahorita hablo con Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, por favor. Profe, ¿sí ya me escuchan bien? Sí, Nicolás, pero ¿sabes qué? Creo que el problema era mío, no tuyo. Ah, ok, profe. Vale, pues no problema. Discúlpame, Nicolás, porque me estaban contando cómo les había ido con el profe ayer y tampoco los escuchaba yo. Un momento, si yo no los escucho a ellos es porque el problema es mío y tenía los auriculares conectados y no me había fijado. Ah, ok, ok, profe. Bueno, no hay inconveniente. Lo siento, Nicolás, qué pena contigo. No, Ale, no, pasa nada. Bueno, ya ahorita finalizando, Javier Alberto, todos solucionamos lo que me estás comentando. ¿Listo? Les estaba contando entonces que, pues bueno, las torturas eran bastante fuertes. Solo voy a mencionar esto porque sí produjo un terror muy fuerte en el campesinado colombiano que hizo una migración. Alrededor de dos millones de campesinos empezaron a migrar hacia las grandes ciudades, entre ellas Bogotá. Y obviamente hay un cambio gigantesco en las estructuras de la ciudad, en la urbanidad, y empiezan a crecer las ciudades mucho, prácticamente como hasta lo conocemos en estos días, por procesos de invasión, por procesos de colonización en algunas tierras, etc. Y bueno, habían muchas, las torturas eran muchas. Estos grupos paramilitares, recuerdo ahorita dos nombres. Habían los pájaros y los chulabitas. Los pájaros eran del Cauca, del Valle del Cauca, y los chulabitas de Boyacá. Cerca, o más bien en el pueblo que se llama Guavita. Sí, Guavita. Y era la mayoría de militares que salieron de ahí, era de una vereda que se llamaba chulabita. Entonces les decían los chulabitas. Entonces en la región de Andina, ese grupo y aparato paramilitar funcionaba con el nombre de los chulabitas. Y en Cali, todo el Valle del Cauca como los pájaros. Y estos manes hacían cualquier cantidad, hay cosas súper absurdas. Recuerdo, o bueno, las tenía presentado también, bueno, es que hay muchas. Pero veamos que la más conocida era la corbata que decía Nicolás la vez pasada en alguna otra clase. Y era que les cortaban el cuello, les volteaban la lengua y se la dejaban colgando. Por ese lado, el florero también. le arrancaban la cabeza, le metían ramas, flores en la cabeza y se la dejaban boca arriba. Se la dejaban boca arriba en el cuerpo. Bueno, torturas, muchas torturas con electricidad, por ejemplo. Los metían en cuartos con electricidad. o había una, no recuerdo ahorita el nombre, pero era un cuarto más o menos de tres metros cuadrados. Hagan el cálculo y metían alrededor de treinta, treinta y cinco personas. ¿Sí? Como ir en Bogotá, en Transmilenio, en hora pico, de lo más lleno, de lo más lleno posible. ¿Sí? Ahí metidos en un cuarto oscuro, muy pequeño, muchas personas sin ir al baño, sin dormir, siempre de pie porque por estar tan pegados a otras personas no se podían, digamos, que currucar por un lado y pues eran torturas bastante fuertes. Y esto lo hacían con el simple orden y ejercicio de generar terror y ese terror generó el desplazamiento que en ese momento Colombia tenía más o menos once millones de habitantes esos once millones de habitantes se desplazaron dos millones. Una cantidad inmensa y en su mayoría fueron campesinos. Por eso creo que en otra clase, no recuerdo Nicolás, que hablábamos de lo de los cachacos aquí mismo, sí, lo de los cachacos en el origen de los partidos y que yo decía que era muy difícil encontrar un un rol, un bogotano neto de cepa porque Colombia, perdón, Bogotá fue producto de una migración impresionante gracias a esa violencia bipartidista que se generó y que efectivamente pues se va a calmar y se va a hacer los pájaros que estaban en contra de Gaitán. De los liberales. O sea, eran grupos, eran grupos paramilitares, es decir, grupos que obedecían ideológicamente a los que estaban en ese momento en el poder que eran los conservadores y atacaban a los liberales. Junto con los cholavitas, hay más, hay más grupos, pero digamos que ellos fueron los más representantes. Una película, ya la voy a buscar, que muestra un poquito, bueno, es que es del grupo de Cali, no sé si ustedes lo hayan escuchado, es un grupo intelectuales cineastas que se llamó el grupo de Cali y hacen mucho cine y hay una especialmente dedicada a los pájaros, pues, más o menos, porque es que ellos tienen una concepción del cine bastante fuera de serie colombiana, son muy buenos, realmente revolucionaron el cine de Colombia, el grupo de Cali. Y, bueno, por ese lado, y que se va a remediar un poquito con, efectivamente, con la llegada al poder de Rojas Pinich. Entonces, creo que de eso hablaron ayer un ratito con mi compañero Iván, ¿cierto? ¿Para todos? Sí, profe. Sí, sí, Mauricio, se hablaron de eso, ¿cierto? Ok. Entonces, bueno, sí, lo que va a ocasionar efectivamente es que, bueno, Rojas haga el primer proceso de amnistía con las guerrillas liberales del Llano a cargo de Guadalupe Salcedo y, pues, después de unos incumplimientos por parte del Estado, Guadalupe Salcedo es asesinado en Bogotá. Entonces, cuando tengan la posibilidad, igual, esa obra es circular porque ya es patrimonio cultural de Colombia, hay una obra de teatro que se llama Guadalupe de Salcedo, sí, 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 Guadalupe de Salcedo, 50 años, no, años 50 Guadalupe de Salcedo es que se llama, si mal no recuerdo, y es una obra muy bonita que encarna ese ejercicio mismo de las guerrillas liberales y la traición por parte del Estado colombiano para para entonces las guerrillas liberales y que eso sin duda va a marcar una pauta para lo que viene y lo que nos convoca al día de hoy que es el Frente Nacional. Rojas, Rojas se va a acentuar en el poder, digamos que muchas personas dicen que Rojas fue muy chévere porque trajo la televisión, porque le dio el voto a la mujer, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente no fue un buen mandatario y sin embargo los liberales y los conservadores que lo pusieron ahí para poder bajar un poco la tensión política en el país porque hubo alrededor de 300 mil muertos solo en ese periodo de violencia pues ya Rojas les incomodaba, les incomodaba un montón porque ya también no estaba haciéndole caso a los jefes que lo pusieron ahí, sino ya estaba digamos que de una manera autoritaria manejando el país y a los liberales y a los conservadores no les gustó, entonces empezaron a haber movilizaciones también influenciadas por los partidos, muchos sectores populares empiezan a unirse para derrocar a Rojas y hay que decirlo que los liberales y los conservadores utilizan una de esas clases popular entre ellos los estudiantes y van a haber dos días unos episodios bastante fuertes que es el 7 y el 8 de junio que es el día que se celebra el día del estudiante caído en las universidades públicas sobre todo y es que ahí van a andar o va a estar va a estar bueno van a salir los estudiantes a protestar y van a matar a un estudiante ese estudiante se llama Bravo Páez y en Bogotá hay un colegio que se llama Bravo Páez precisamente va a morir Bravo Páez que no era cualquier persona no era cualquier estudiante digamos que estuvo en la marcha sino que era un dirigente político y social bastante reconocido pertenecía a ese mal no todavía al partido comunista él es asesinado y al otro día los estudiantes furiosos por la muerte de Bravo salen a las calles y matan alrededor de otros dos estudiantes 12 el ejército entonces pues ahí ya obviamente la imagen de Rojas cae de una manera significante porque además fue la primera masacre televisada en Colombia porque estuvieron los medios porque los estudiantes hicieron sentir y fueron asesinados eso ya fue digamos que la el declive mismo de Rojas es derrocado por parte de una movilización pero detrás de toda esta política de movilización hubo o se manejó oscuramente por los partidos liberal y conservador que me van a generar a mí un pacto y ese pacto se va a llamar el frente nacional ¿listo? acá vamos a espérame que no no deje la listo Nico ¿cómo se ve? ah eso fue lo que apareció es un poco borroso pero se alcanza a leer profe bueno el libro va a ser acá sí más o menos ok bueno en caso de mí dices Nico y te envío la presentación bueno yo creo que sí va a ser necesario y aquí sí ya se ve un poco más borroso bueno no sé por qué siempre me pasa lo mismo y mientras tanto una pregunta Valentina pregunta ¿hubieron otras o bueno ¿hubo otras masacres televisadas? hasta donde yo sé no hasta donde yo sé no pero pues esa fue icónica icónica porque de ahí surge el día del estudiante caído que pues se celebran las universidades de una u otra forma y lo que les digo sobre todo en las públicas bueno entonces ya te envío esto y mientras se lo envío y lo vas poniendo les voy a mostrar un un videito muy chévere que me encontré y y es porque para iniciar el Frente Nacional se me va a generar a mí un plebiscito es el primer plebiscito que se va a agenciar en Colombia y bueno ¿qué es un plebiscito? partiendo de ahí digamos que es un mecanismo de participación ciudadana en el cual se puede dar vía o no a una propuesta política trascendental que cambie las dinámicas del país es decir que sea constitucional y en este caso pues el Frente Nacional lo era porque la propuesta era algo novedoso ya les envío esto recuerden que no puedo hacer tantas cosas a la vez me hablas Nico porfa te debo tener muy abajo me tienes por ahí cerquita voy y ahora acá un segundito chicos ok y ya les pongo un videíto que el videíto normalmente se ve bien ¿cierto? ok entonces ese plebiscito va a estar va a ser algo muy interesante porque bueno primero va a ser va a ser único en la historia a medida que va a ser la primera vez que la mujer va a votar recuerden que Rojas les da el voto en el 57 a las mujeres y por primera vez las mujeres salen a votar y ese primer voto es en el plebiscito para decir sí o no al Frente Nacional claro la propuesta del Frente Nacional viene de una manera bastante interesante porque lo que se decía a nivel público era que era era la propuesta única para acabar la violencia en Colombia decían ellos o sea si los problemas de violencia se han generado por el poder pues lo mejor que se puede hacer es que un año y otro o cada periodo presidencial cada cuatro y cuatro años un presidente de un partido asuma el poder es decir cuatro conservador cuatro liberal etcétera ¿listo? entonces por eso es interesante les voy a mostrar este video que me encontré creo que es una joya aunque está en YouTube o sea no busqué en los archivos nacionales y no lo encontré en YouTube pero me pareció fenomenal ya se los muestro dale bro mientras yo termino de descargar acá está Desde las primeras horas del lunes primero de diciembre Una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá Para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos Utilizando toda clase de transportes la ciudadanía concurre a la votación Dando una patriótica demostración de cumplimiento de los deberes cívicos Las largas colas esperan frente a las urnas el turno para depositar los votos Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio Acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación Las funciones de jurados y cuidan de que los votantes vienen todos los requisitos de rigor Miembros de comunidades religiosas se hacen presentes en este momento culminante de la democracia colombiana Sacerdotes y monjas llegan a las urnas colocadas en el colegio de la Salle A consignar su voto favorable a la tregua de las luchas partidistas en pro de la concordia nacional A las 11 de la mañana el expresidente Laureano Gómez, coautor de la iniciativa plebiscitaria Vota en su residencia particular en una urna móvil constituida para ese efecto Junto con el expresidente, vota también su esposa, doña María Hurtado de Gómez A las 12 del día el doctor Guillermo León Valencia llega a las mesas colocadas en el patio de la gobernación de Cundinamarca Y es objeto de un férvido homenaje popular Doña Olga Dávila de López, esposa del expresidente Alfonso López, deposita su voto afirmativo El expresidente Ospina Pérez cumple meticulosamente la reglamentación establecida para consignar el voto Que refrenda la fórmula de acuerdo celebrada entre las dos históricas colectividades políticas del país Igualmente confina en su voto el doctor Álvaro Gómez Hurtado El expresidente de la república doctor Roberto Urdaneta Arbeláez Y su esposa doña Clemencia Holguín de Urdaneta Concluida la votación el expresidente Alberto Lleras Camargo Animador de la política de conciliación nacional Recibe telefónicamente los primeros datos sobre el resultado eleccionario en los distintos sitios del país Y transmite las halagadoras noticias al expresidente Alfonso López y al doctor Carlos Lleras Restrepo Listo, ¿cómo se vio, Nicolás? Perfecto, profe Bien, bueno, me alegra Este video me parece genial porque, bueno, es una crónica de lo que pasó ese día Ya el plebiscito para dar inicio al Frente Nacional Y también me encontré otro video de, digamos, referente a lo mismo Pero lo van a contar las personas que vivieron el plebiscito Y eso es más importante que, digamos, que la misma crónica Porque las personas que lo viven, las personas que están, sienten el escenario, el espacio, el hecho Son las que mejor les pueden relatar Entonces hay otro videito acá que se los voy a mostrar de una vez Y, pues, para que lo veamos Es uno de tiempo también, precisamente Puedo decir que Eh, profe, ya no se escucha No, 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 es que lo pare Puedo decir que en mis 88 años de vida No ha habido un periodo siquiera de 20 años de decir Colombia estuvo en paz Una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá Para depositar los votos de reprendación al acuerdo de los partidos Lo previo al plebiscito de 1957 Tuvo como objeto calmar una guerra que se desató Entre el Partido Liberal y el Partido Conservador Trataron de buscarse unos con otros hasta conseguir una fórmula donde calmaran los ánimos y no hubieran más muertos En el año 57 estudiaste en Bogotá hasta el mes de junio A partir de junio me fui para paz Al poco tiempo me vinculé con la registraduría departamental Y ahí me tocó inscribir a los votantes, sobre todo mujeres Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio El día que por primera vez voté, voté sin cédula Se firmaba en un archivo el nombre, el año Las mujeres la tenían como la situación de un niño menor de edad Mi cédula sí, me la dieron a los seis meses de haber votado Todo el mundo se animó y estábamos engomadas Curiosidad lo que tenía Y desde entonces el estado de las mujeres cambió totalmente Ahora es diferente Hay muchas que saben más que nosotros Iban hasta el camioncito de la vereda Utilizando toda clase de transporte, la ciudadanía concurre a la votación Habían las mesas normalmente en la plaza como todas las elecciones Y después a partir de las cuatro de la tarde Se hacía el escrutinio en cada mesa Y los encargados de recoger y hacer el conteo Delante de los delegados que nombraba cada partido Al domingo siguiente daban el resultado de las votaciones El retorno si no sé cómo lo hacían Eso ya no era de mi incumbencia En el año 55 llegué al Carmen Norte de Santander Donde acababa de pasar una violencia tremenda A causa de los políticos Allá hubo muertos, hubo desterrados Todo el mundo salió del pueblo a refugiarse en Valledupar, en Barranquilla Hubo una violencia terrible La época de la violencia está identificada con ese antecedente No me acuerdo, no me acuerdo de decir Colombia está en sana paz Ya es el momento que se vaya pensando diferente Vamos a salir a votar con la esperanza Con tal de que llegue la paz a Colombia Y que la gente pueda vivir sin temores Sin zozobra, hay que luchar por la paz Si este es el momento de que la paz salga a relucir Ayúdenos No se puede pensar en que con la firma de los acuerdos Al otro día amanecen las cosas bien No, eso tiene un periodo largo Y además no son acuerdos, sino capitulaciones Capitulación del Estado a la gente Oiga, ese es del no ¿Cómo se vio, Nicolás? Al final estaba molestando un poco la imagen Pero pues, bastante bien Y también se escuchó bien Ok, bueno, listo Se vio muy espectacular Porque, bueno, es una producción que se hace Antes del plebiscito Que se acordaba O se votaba Frente a los acuerdos de paz en La Habana Con la guerrilla de las FARC Y pues que nosotros ya sabemos que gana el no Pero Que me parece muy interesante Porque una generación alcanzó a vivir Dos plebiscitos de paz Y sin duda alguna Como algunos tenían ahí 25 años Votando en ese momento Del Frente Nacional Y ahora O que hubo O que votó En En los acuerdos de las FARC Entonces me parece muy interesante Porque ellos decían Dicen y siguen diciendo Que no hay que apostarle Todo a la paz Todo a la paz Entonces Muy, muy bonito ese bien Entonces así se vivió Así se sintió Ese escenario Del Frente Nacional ¿Listo? Entonces vamos con la presentación Nico, por favor Vale ¿Listo? Entonces Fue una coalición bipartidista Como ya lo venía mencionando Entre el liberal El conservador Los líderes de ambos partidos Firmaron un pacto político Mediante el cual se establecía Que el poder Debía ser alternado Cada cuatro años Entre representante liberal Y el conservador ¿Sí? Digamos que esa era la figura misma Que se veía O que se expresaba Ante la sociedad Públicamente Públicamente Porque esto también Tiene unos elementos Políticos Privados Muy interesantes Entonces Subamos Por favor A la presentación Empieza en el 58 Rojas va a caer En el 57 Este acuerdo Va a empezar En el 58 Con la presidenta De Alberto Lleras Camargo Abuelo El abuelo de Lleras El abuelo de Lleras Que en estos días Fue noticia Bueno ya no hace más un mes Porque dijo Que pues había que quitar Las primas Y bajar el sueldo A los trabajadores Porque las empresas No debían asumir La pérdida Sino los trabajadores Entonces Pues fue ahí Bastante Bastante Criticado Al señor Lleras Pero bueno Siempre ha sido Muy criticado ¿No? Recuerdo el coscorrón Que le pega ahí a uno De sus guardaespaldas Y que eso después Fue una noticia muy fuerte Porque a él Lo obligaron a decir Que la culpa Bueno Que Lleras Se disculpa después Él Él acepta la disculpa Pero obligado Porque lo hacen En medios de comunicación ¿Listo? Alberto Lleras Y terminó en el 74 Del 58 Al 74 Con el Mandato de Michal Alfonso López Michal ¿Listo? Entonces Subamos Porfa Este Este periodo Va a ser Fundamental El antecedente Mismo va a ser El golpe militar De Rojas Pirilla Del 53 Al 57 Con el aval Como ya lo habíamos Dicho De Los liberales De la iglesia Y del mismo Partido Conservador Liberal Etcé ¿Sí? Porque necesitaban Bajar un poco El escenario De la violencia En Colombia Ese va a ser El antecedente ¿No? Un golpe De Rojas Pirilla Lo subimos Porfa Nico Rojas Rojas va a gobernar Efectivamente Propone un partido Político La tercera fuerza O sea Ya se estaba Ya se estaba Independizando Completamente Aunque Digamos que no No son ideas Socialistas De carácter Ideológico Ideológico Marxista Si Digamos que Habían unas Políticas Que medianamente Beneficiaban A Pues Algunas personas Porque Si generaba Algo de trabajo Entonces Rojas Propone En ese momento Para las personas Que viven en Bogotá O las que han venido En Bogotá Propone Construir La calle 26 Que Era Pues Algo Novedoso Pero a la vez Un despropósito Pensar Que la ciudad Iba a crecer De la manera Como él la estaba Pensando Claro Él vio Que había O que hubo Un aumento Poblacional En Bogotá Bastante fuerte Y lo que hizo Fue expandir Expandir Digamos que Las fronteras De Bogotá Haciendo La calle 26 Y Ahí ya Se va a pensar Y se va a trasladar El aeropuerto De Bogotá Porque el aeropuerto De Bogotá No se encontraba Donde Se encuentra hoy Que es sobre La 26 Casi conectando Con Madrid Municipio De De Cundinamarca Si no estaba En el barrio Kennedy En lo que nosotros Conocemos Como techo Es más El aeropuerto Se llamaba Techo Y Siempre Hay un monumento Cuando uno va En tras Milenio En Bogotá Y va por Todo el Por todo El Carril Bueno Ya llegando A Banderas Ahí está El monumento A Banderas Que es una red Rotonda Que tiene Pues las banderitas De Las banderitas De Muchos países Y ese fue el monumento Que se hace Para recibir A Esa reunión Panamericana Que estaba Dentro del contexto De Bogotá Del Bogotazo Ese va a ser El monumento Que se va a dar Y Ahí que va El aeropuerto Obviamente Se quitó El aeropuerto Pero aún Persiste ese monumento A Banderas Que Retrata Dónde estaba El aeropuerto Y ese evento De la novena Conferencia Panamericana Que hablábamos En el Bogotá ¿Listo? Subimos Alberto Lleras Camargo Va a ser El primero Fue De carácter Liberal Yo creo Que En el Acuerdo Porque eso Pues es secreto Eso es Bambalinas Creo que estaban Reunidos Ahí en Cuartos En mesas Discutiendo Discutiendo Muchas cosas Y bueno Vale la pena Ya aclarar Cuál es la situación Que estaban discutiendo Y es que Ellos tenían Un enemigo Gigantesco Que no Simplemente Eran las guerrillas Liberales Las del llano Aunque Se llamaban Liberales Tenían propuestas Alternativas Al liberalismo Que se estaba Manejando En la época Y eran Unas reformas Muy De carácter Progresista Hasta términos Socialistas Bastante Bastante Fuertes Que al partido Liberal Tampoco le convenía Y era Porque Ya se había El producto Mismo De la revolución Por un lado La revolución Rusa Una Unión Soviética Y en ese Momento Estaba En el imaginario Mismo De las Sociedades Que la Unión Soviética Había ganado La Segunda Guerra Mundial Nosotros Nosotros Fuimos Los que Fuimos A perder Ese escenario De creer Que Estados Unidos Había ganado Pero ellos La tenían Clara Ellos sabían Que Rusia O la Unión Soviética Habían ganado La Segunda Guerra Mundial Y eso Empieza a Cargar Unas ideas Importantes Dentro de Unas dinámicas Sociales Socialistas En estos Movimientos Entonces Ya el Ya el Mostro Que se les venía Encima Era bastante Fuerte Porque ya Estaban Algunos Sindicatos Fortaleciéndose Ya había El Partido Comunista Ya habían Algunos Procesos De resistencia Bastante Fuertes Sobre todo En Ecopetrol En Barranca Bermeja Ya habían Algunas Características Importantes Entonces Ellos Vieron Que Lo que Se venía Frente Al comunismo Y frente A estas Relaciones Sociales De Disputa Por el Poder Iba a Ser muy Fuerte Y por eso Ellos Toman La decisión De cerrar La democracia En el País Y eso No fue Por la Paz Eso No fue Por otra Cosa Porque al Fin y al Cabo Ellos No se Estaban Matando Aunque Algunos Dirigentes Habían Dirigentes Liberales Y Habían Dirigentes Conservadores Pues Ellos No se Estaban Matando Los que Se Estaban Matando Eran Los partidarios Campesinos En ese Momento Pero Ellos No tenían Ningún Problema Entonces Realmente El acuerdo De otras Balbalinas El acuerdo De fondo Es el cierre Total De la Democracia Porque Era acá Cuatro Años Para los Liberales Cuatro Años Para los Conservadores Etcétera Etcétera Y así Va a pasar Hasta el 74 Era cerrar Completamente Las fronteras De cualquier Expresión Democrática Que pudiera Venir Del País Y que Lo hubo Efectivamente Entonces Vamos a Subirlo Por favor Otro Poquito Por favor Otro Poquito Eso es lo Que se Vio En el Video Que va A ser La firma Misma Entonces Vamos A tener Los Presidentes Cuáles Fueron Los Que Pasaron Y Sobre Todo Para Ver Apellidos Que es Lo importante En este Momento Histórico Entonces Vamos a Entender A Lleras Camargo Como yo Lo había He hecho Abuelo Lleras De ahorita Pégale Coscorrones A los Guardaespaldas Y a Bajarle El Sueldo A los Trabajadores Está Guillermo León Valencia Abuelo De Paloma Valencia Y Él Es El Que Me Desata Una De Las Guerras Hasta El Día De Más Prentas En Bogotá Que es La Formación De Las Far Porque Valencia Es El Que me Va a Dar La Orden Del Bombardeo Marquetalia Eso Lo Vamos A La 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 Violencia En Colombia Prácticamente Es El Abuelo De Paloma Valencia Y Que Apenas Que entre Amigos La Llamamos Paloma Violencia Porque Pues Ustedes Se dan Cuenta Sus Declaraciones Siempre Son Bastante Beligerantes Contra Los Procesos Populares Va a Estrepo También De La Familia Lleras Y Va a Estar Misael Pastrana Abuelo Que Misael Pastrana Le va Le va A robar Le va A robar Las elecciones A A Rojas Piricha En ese Momento Esos Van a Ser Los Los Presidentes Entonces Subemos Ahí o Bajo Más No Ahí está Bien Digamos Que Son Los Programas Que Me Parecieron Importantes Los Programas De Cada Uno Este Que De Carácter Libe Y Ser Siendo Los Guerrilleros Que Habían Firmado La Paz Pero Que Pues Muchos De Ellos Echaron Para Atrás Al Ver El Asesinato Guadalupe Una Reforma Agraria Un Impulso Al Mejoramiento De Educación Pública Alineó A Colombia Las Políticas Internacionales De Los Estados Unidos Para Como Con Dinero De Alianza Para El Progreso Que Lo Decíamos La Vez Pasada Que Fue Digamos Una Técnica Y Una Táctica Por Parte De Estados Unidos En Plena Guerra Fría De Dar Dineros A Países Pobres Para Ganar Ideológicamente En Asunto Hablábamos Sin Mal no Recuerdo Que El Barrio Kennedy En La Ciudad de Bogotá Es Producto De Esos Dineros De Alianza Para El Progreso Y Por eso se llama Kennedy Obviamente Obviamente La Reforma Agraria No Se Va A Dar Porque Ese Va A Ser El Punto De Partida Del Conflicto Colombiano Y Pues El Abuelito de Paloma Valencia ¿Sí? Combatió A Las Repúblicas Independientes Que Es Lo Que Se Va A Llamar Luego Las FARC El Frente Económico Y Hacienda Se Creó Una Junta Monetaria Se Evaluó El Peso Es Que El Gobierno Fue Pésimo Y Se Crearon Nuevos Impuestos Entre Los Muchos Impuestos Y A Pedir Muchos Impuestos A Una Clase Popular Que Venía Ya En Un Ejercicio De Clase Media Entonces Ahí Eso Va A Ser Muy Importante Para Los Movimientos Populares Del 60 y 70 Las Importaciones Se Vieron Notablemente Estimuladas Al Eximente Licencia Previa A Más De La Mitad De Los Que Vienen Perdón Que Es El País Requería Y Digamos Que Esto Es Muy Interesante Porque Valencia Es De Corte Conservador Pero Esta Propuesta Es Más De Carácter Liberal Entonces Esto Muy Interesante Porque Aquí Ya No Habían Tantas Posturas Ideológicas Conservadoras Liberales Sino Que Se Untaron Como Casi Se Juntaron A Decir No Tenemos Que Sacar Esto Como Sea A Beneficio Propio Listo Lo Subimos Porfa Profe Se Podría Decir Que Él Era Conservador Pero Apoyaba Los Liberales Es Que Ya No Eran Digamos Que Tenían Apellidos Apellido Conservador Y Apellido Liberal Pero Aquí Ya No Tiraban Para Los El Presidente Liberal Ya No Tiraba Para Beneficio Los Liberales Ni El Conservador Para Beneficio Los Conservadores Sino Ya Todos Tiraban Para Beneficiar A Una Clase Dominante En El País Que Está Basada En Apellidos Y Si Se dan Cuentas Sus Apellidos Todavía Están Por Ahí La Política Ya No Es Ya Se Juntan Como Una Clase Social Que Van En Contra De Lo Que Se Venía Encima Que Era La Creación De Grupos Populares Y Grupos Guerrilleros Que Se Van A Producir En Este Contexto Histórico El Frente Nacional Lleras Bueno Hizo Muchas Cosas Supremió El Mercado Libres Divisas Esto Es Más O Menos Un De Corte Conservador Se Reguló La Inversión Extranjera En Colombia La Colombiana Al Exterior Se Estableció Un Impuesto De Retención A La Fuente Se Inició La Interconexión Eléctrica Del País Digamos Que Son Algunas Digamos Que Ya No Hay Unas Propuestas Netamente Liberales Ni Netamente Conservadoras Sino Van De La mano Uno A La Otra Recuerden Que Aquí Ya Era Cuatro Años O Perdón Sin Pisarse La Manguera Así Como Se Dice Coloquialmente Entonces Subimos Rápidamente Perdón Profe Que No Sé Qué Pasó Allá Más Abajo El Abuelito De Pastrana Que Por ahí Sigue Dando Lora Un Poquito El Que Fracasó En Los Acuerdos De Paz Del Caguán Con Las Far Creo Bastantes Cosas También Él es De Corte Conservador Pero También Es Como Algunas Cosas De Carácter Liberal Le Dio Prioridad A la Infraestructura En Colombia Pero Igual Ya Tenía Agudizados Unos Problemas De Orden Público Bastante Fuerte Gracias A Las Organizaciones Sociales De Ese Momento Entonces Acá Podemos Ver Que Se pavimentaron 2.300 kilómetros De la red Vial Que hasta el día De hoy Siguen siendo Eso mismo Se aumentó En 55.4 De la generación De energía Pública Porque Porque La mayoría Del país Se encontraba Sin Energía Y Se inauguró La central De Abastos De Bogotá Que Es el centro De acopio De comidas Más Grandes De Latinoamérica Entonces Entonces Digamos Es muy Interesante Subamos Por Juan Nico Nico Subes Por Porque Pena contigo Sí Profe Es que Me trabo El computador Bueno Entonces Es que Hay una Diapositiva Del frente Unido Que es muy Importante Esa es la Última Profe Ah Ok Bueno A raíz De esto Como Contraposición A esto Se me va A creer Algo Que se va A llamar El frente Unido ¿Sí? Frente Nacional De la clase Y élite De la derecha Y por el otro Lado Por las Organizaciones Sociales Y populares Y estudiantiles Se va A llamar Algo Que Se O se Denominó El frente Unido Y que va A ser Liderado Por El cura Camilo Torres Que hablábamos En otras Clases Pero creo Que era No 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 Puesta En contra De este Modelo De Represión Democrática No militar En este Momento Pero sí Modelo De represión Democrática Porque hay Un cierre Completo Mismo De De la Democracia Camilo Torres Va a estar En muchos Escenarios De la Política Nacional Y entre Ellos Algo que Se llamó La Ancora Que era El espacio Donde se Generaba La reforma Agraria Que había Propuesto Valencia Y Camilo Torres Dijo Que no Que eso No servía Para nada Que eso Era un Espacio Que realmente No Podía Facilitar Nada Porque Los dueños De las Tierras En Colombia Que eran Los que Estaban Gobernando En el Frente Nacional Pues no Iban a ceder Sus tierras Para repartírselas A los demás Compensinos Entonces Él va a salirse De todos Esos escenarios De la Política Tradicional Y va a formar El Frente Unido Que va a ser Una organización Bastante Importante En la Historia Nacional Que va a estar En contraposición De ellos Y Al mismo Tiempo Veamos que Sincrónicamente Se me van a ir Creando Las guerrillas Colombianas Del ELN Y las FARC Producto Al Al Cierre De la Democracia En Colombia Y también Producto A Que la Reforma Agraria No se Puede Hacer Eso lo Evidencia Camilo Eso lo Evidencia En las Organizaciones Guerrilleras Pero Camilo Tenía un corte Mucho más Social En el Momento No tan Militar Y pues Va a organizar A las Personas Van a Lograr Bastantes Marchas Interesantes Frente A las Políticas Del Frente Nacional Y pues Ya Camilo Es amenazado Y se Tiene que Ir Para ELN Y pues Va a Ser El Primer Cura En la Historia Del Mundo Un cura Toma Las Armas Para Digamos Un Beneficio En este Momento Un Beneficio De La Clase Popular Si Entonces Si Ustedes Se Dan Cuenta Y Si Se Pueden Imaginar La Tensión Y La Discusión Política Interior Propende A La Vida Una De Sus Todos Los Curas De Por Si Algunas De Sus Posturas O Posicionamientos Ideológicos De Valor Ético Es Promulgar Por La Vida Y Si Un cura Tome Las Armas Para Defender La Vida Matando A Personas Que Posiblemente Lo Iba A Hacer Pues Era Una Decisión Bastante Fuerte Entonces Bueno Eso Fue El Frente Nacional Compañeritos Y Compañeritas Digamos Que No Fue Un Escenario Tan Bueno Vamos A De La Paz Porque Hay Mucha Violencia No 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 Lo Fue Así Fue Cerrar Completamente Las Vías Democráticas A Los Procesos Comunistas Sociales Que Venían Fortaleciéndose En Colombia Y Poder Ellos Tener Y Mantener El Poder Esto Se me Va a dar En El Contexto De Las Dictaduras Latinoamericanas Recuerden Que En Los Otros Países Como Chile Argentina Uruguay Paraguay Etcétera El Modelo El Modelo De Confrontación Contra Esas Ideas Comunistas Fueron Las Dictaduras Militares Aquí En Colombia Fue Crear Ese Frente Nacional Para Poder Limitar La Participación Democrática De Todas Las Personas Hasta Ahí Lo Dejo No sé Si hayan Preguntas Deben Haber Muchas Preguntas Abre Paraguay Pues No Como Tal Del Tema Pero Si Viviana Tiene Una Pregunta En Las Resenías De Los Videos De La Hoja De Ruta Hay Que Poner Ficha Técnica No 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 Solo Si Lo Puedes Hacer Genial Porque Podría Ser Mucho Más Organizado Pero Digamos Que Es Algo Que No Estoy Pidiendo Para Todos Ok Bye Bye Bye